Buenas tardes y muchas gracias Don Francisco. Desde aquí, junto a Carly, Jacqueline y todos los que componen el Clan Infantil, damos la bienvenida a quienes semana a semana nos acompañan, y por supuesto al tío Otto Krauss. Hoy cumplimos tres meses de informativo, cifra peligrosa para los programas de televisión, porque después de tres meses tenemos dos posibilidades. O nos llevan una tarjeta de felicitaciones, o nos llegan otra tarjeta en un hermoso sobre azul. No tenemos correspondencia hoy, ¿no? Hasta el momento no, así que comencemos con nuestro informativo. Y celebremos los tres meses. Uno, dos, tres. Y este es por el próximo mes. Total, ya no falta nada. Buen provecho, Jacqueline. Y es verdad, ya terminamos junio y comenzamos la segunda mitad de este año. Junio fue el mes de los santos, y muchos celebraron su nombre, aunque no todos están de acuerdo de llamarse como se llaman. Por eso, nuestra cámara captó la siguiente escena. Señor, ¿desea cambiar su nombre? Eso, desear. ¿Cómo se llama actualmente? Gran jefe locomotor humeante, usando verde pradera. ¿Y cómo desea llamarse? Chucu, chucu. ¡Tú, tú! Y mientras nuestro amigo indio se da feliz con su nombre, nosotros seguimos con las informaciones. Y buscando novedades, supimos que entre el primero y el trece de julio, se realizará en Chile la primera feria del libro infantil y juvenil en la galería The Drugstore, en Providencia. Adelantándose a su inauguración, nuestra compañera Katina estuvo allá y nos envió esta nota. Gracias, Braulio. Les quiero presentar a la tía Contanza Mekis. Ella es la coordinadora de la primera feria del libro. Hola, tía. Hola, Katina. Díganos, ¿quién los motiva a ustedes para hacer esta feria del libro? Primero, que es muy importante incentivar la lectura en los niños y en los jóvenes. Bueno, creemos que un niño que lee, un niño que sabe pensar, se sabe entretener, más que un niño que no adquirió el hábito de leer, asiduamente. Imagínate, Katina, que ha entretenido una tarde, ¿no es cierto?, pescar un libro, ¿no es cierto?, de misterio tal vez, un libro donde te muestren animales o de astronomía y que tú te transportes a otros mundos. Eso es lo que queremos, que los niños, a través de los libros, tengan una gran imaginación, que sepan pensar y que sepan ser mejores niños y mejores adultos después. ¿Leen poco los niños chilenos? Sí, bueno, muy poco en relación a otros países. Por ejemplo, en Japón leen alrededor de 28 libros al año a cada niño y no solamente los libros que te hacen leer en el colegio. ¿Qué actividades habrán en esta feria? Una cantidad enorme de actividades. Nosotros tenemos programado más de 65 actividades y especialmente para los niños tenemos grandes concursos, un concurso de pintura infantil, un festival de lectura en voz alta. Todos los niños que saben, ¿no es cierto?, leer, que tienen buena entonación, bueno, van a tener premios, horas del cuento, encuentro con los escritores. Tía, ¿qué horario está en esta feria? La feria durante estos 12 días, entre el primero y el tese, será de lunes a viernes, desde las 3 de la tarde en adelante y los sábado y domingo todo el día. Muchas gracias, tía. Y ojalá vengan todos los niños a ver esta interesante feria del libro, infantil y juvenil. Gracias, Catina. Fue una excelente noticia, ya que no siempre se encuentran buenos libros para niños y jóvenes. Y tampoco se encuentran los teléfonos siempre desocupados cuando uno llama. Por eso, nosotros seguimos con nuestra campaña de las llamadas cortas, breves y claras. Y estas son algunas. Oiga, señora, el pescado que me vendió estaba descompuesto. No se preocupe, señora, dele un poco de sal de fruta y se va a sentir mejor. Oye, ¿me das tu teléfono? No, mejor que no. No seas mala, dame tu teléfono. Que te cuesta. Bueno, y ya. ¿Aló? ¿Hablo con la feria del lunes? No, con la feria del martes. ¡Ah, y miércoles! Ahora es el momento del comentario de actualidad de nuestra compañera Jacqueline. La actualidad tiene muchas noticias, pero para la gente grande. Los papás se preocupan por la SUEFE, por la Copa América, por la restricción vehicular, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, por las etcéteras. Y a los niños nos han dejado sin actualidad. Por eso, yo los invito a que tomemos una iniciativa. Organicemos un campeonato mundial infantil de resistencia comiendo chocolates. A lo mejor tampoco ganamos, ni jugando como locales. Pero chica que lo vamos a pasar bien. Así que los invito a comenzar con los entrenamientos. Es fácil, se hace así. Y mientras dejamos a Jacqueline con su deporte favorito, nosotros vamos a pasar a otro deporte. Desde algunos años, el karate ha provocado gran entusiasmo entre los aficionados a las artes marciales. Y quisimos conocer si también hay niños que practiquen karate. Nuestro audaz reportero Nelson se atrevió. Y allá está para enviarnos la información. ¿Todo bien, Nelson? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cruzamos. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, Braulio. Me han invitado a la escuela de karate Goyo Chorey para iniciarme en este deporte. Y quiero preguntarle al director Félix García qué pasos hay que seguir para aprender el karate. Sí, Nelson. El primer paso es lo que tú acabas de practicar, que es la preparación física. El segundo paso a seguir después del acondicionamiento físico son los bloqueos zona alta o técnicas básicas. Al medio. Abajo. Tú ahora vas a ver las primeras patadas que se aprenden son las patadas frontales, que es un Maguieri. Después vemos un Maguashigiri, que es una patada circular. Y la otra patada que tú ves ahora es una patada girando, que ya la hacen los alumnos con un poquito más de 15 días de trabajo. ¿Qué ventajas tiene para un niño aprender karate? Las ventajas son muy amplias. Es muy común que el niño, no solamente el niño, sino que el adulto trabaje en una forma muy descoordinada. Entonces esto le ayuda tanto en la vida diaria como en el colegio. Después tenemos la disciplina, que también ayuda mucho dentro de la vida diaria y en el colegio. En general hay muchos dentro de las partes, dentro de los beneficios que encierra el karate. Hay una gama muy amplia, amplia, dentro de lo que es ayuda físico y psíquica. Gracias profesor y espero llegar a ser un buen alumno. Adelante con el plan infantil. Muchas gracias Nelson. Y no importa si no aprendes karate, pero cuídate porque te necesitamos para más reportajes. Y hablando de reportajes, nuestra unidad móvil fue comprobar el turismo a las provincias. Y esto lo hizo en una estación de trenes. Adelante móvil con la información. Estos antiaguinos se creen tan vivos y los hice lesos. Ah, sí. No me digas que no pagaste el pasaje. Claro que lo pagué. Pero resulta que yo saqué pasaje y di vueltas. Y yo no pienso volver. La gente viaja en barco, en tren, en avión o en un medio que está al alcance de todos. La imaginación. Vestidos por la rica fábrica de ropa infantil Cacao, nuestros compañeros del ballet del Clan Infantil nos invitan a recorrer el mundo con música. A través de la televisión Viajaremos por el Japón Tú podrás ayudar con tu imaginación Pero de la televisión No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. Gracias por ver el video.